Muy buenas chicas, muy buenas chicos, hoy día que no deja de sorprendernos, todavía hay noticias sorprendentes en este año 2016 Y esta es una de ellas, un juego de Microsoft vende más de un millón de copias en Japón gracias a Sony y Nintendo Y si, lo estáis viendo en la otra pantallita de arriba, es Minecraft Así lo ha confirmado, pues bueno, Microsoft, que ya sabéis que muchos meses atrás hacía oficial la compra de una de las licencias más jugosas de aquel momento Minecraft, el juego creado por Marcus Pearson, Notts, y su equipo, pues bueno, no es un secreto a voces, no es un secreto que en Japón La consola de sobremesa de Microsoft, pues no vende nada bien, ¿no? Debido al éxito de las portátiles y sobre todo de los teléfonos móviles en dicho mercado Es un territorio en el que Microsoft, pues, tampoco hace mucho, ¿no? Parece haberse olvidado, ¿no? A favor de otros Como el europeo y el americano, donde sí están sacando beneficios realmente buenos, ¿no? Donde vende muy bien Sin embargo, pues bueno, gracias a Sony y sobre todo PlayStation Vita, Nintendo con la Wii U Pues Minecraft se ha convertido en un juego que ha logrado colocar más de un millón de copias en el país del sol naciente Esto que indica, es un dato que no pasa de curiosidad, ya que los juegos están publicados por Sony y Nintendo Pero la marca es de Microsoft Y evidentemente los norteamericanos también van a comerse su parte del pastel de cada copia vendida Lo cual son muchos, muchos, muchos dineros, ¿no? Muchos millones de euros Esto sirve para darse cuenta de dónde va a parar el mercado de las consolas, ¿no? La Vita, una portátil que está muerta en Occidente Allí es... ha conseguido vender más de un millón de copias de Minecraft, ¿no? Wii U, la segunda consola donde más copias del juego se ha vendido, se acerca a las 250.000 copias vendidas La verdad es que, pues bueno, vamos a ver el futuro que viene, cómo le viene, encaja Scorpio en este territorio Y, bueno, noticia curiosa Muchas gracias a todos por estar ahí Like y favoritos y nos vemos en la siguiente, hasta la próxima, chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!